Tenemos el honor de estar hoy día con un representante de una institución que es Valvarte de la Historia y Geografía de Chile, una institución que lleva 50 años, que me ha querido visitar hoy día. Nosotros que tenemos 5 años, no estamos recién atreviendo a hacer estas cosas. Yo le voy a pedir que por favor tuvieran un poquito de paciencia, ya que el programa ha tenido que sufrir una variación drástica por motivos de fuerza mayor. Si bien el programa, como la mayoría de ustedes lo conocían, iba a partir por las cebolletas de Pedro Aldivia, una ponencia de don Patricio Quesada y don Marco Moncada, va a tener que partir con el diario de la Visita Episcopal de los Curetos del Norte de los Espados de Santiago, practicado en el muchísimo señor Don Manuel Quipuña en el año 1838. Ponencia que revisará Monseñor Jaime La Fonseca, vicario episcopal de los Curetos del Paraiso. Él hace un pequeño abrazo, yo estoy viajando y va a llegar a las 10 y media. Así que les pido por favor la paciencia para que él pueda llegar y hacer la ponencia, porque con él vamos a partir. Yo simplemente les pido eso y les agradezco nuevamente en nombre de la sociedad a la cual ha ofrecido que hayan asistido y nos hayan acompañado hoy día. Es importante exponerse y aprovecho de leer las que existen, aparte de las cebolletas que ya hablaba, y yo de imagen y valoración de un hombre colonial, don Pablo Montero Valenzuela, la Casa Fuerte de Pedro Valdí, estudio sobre Vivar, con el proyecto de Carmona Cosquera, Aquile Vergara Vicuña, un guitarro, político y escritor Villamarino, que luchó por la integración entre Chile y Bolivia, del profesor Hernán Goyer, una persona llamada Carlos Góndel de la Aza, por Burrito Rivera, el legado de los italianos en el paraíso, por don Robert Carlos Palellón. Y finalmente cierro yo, una ponencia que se hace la ubicación de la iglesia en la presión de la Merced de Petorca y la mitología que se hace en la iglesia. Vamos a esperar entonces que llegue el Padre Jaime para la delusión. Entre los dos, de cada ponencia, hemos tenido también el honor de contar con la escuela de teatro que dirige la gran Carolina Marzano. Así que, entre medio de cada ponencia, vamos a tener un entremez. ¿Ya?